Él es un empresario español pero está residiendo en Miami. Es una cara que es también muy conocida. Yo creo que es un interesado bastante de la moda, que le gusta. Ya nos contará él mismo ahora si es presumido o no. De hecho, es un rostro conocido y sobre todo se hizo más por haber estado casado con una famosa cantante mexicana y tiene, vamos, una hermana que es de las mejores chefs que existen en este momento. ¿Lo adivinan? Así es, damos la bienvenida a Colate. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No sé si está aquí con nosotros, nos está esperando. Aquí está. ¿Cómo estás? Está muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí estoy pendiente, con un poco de tristeza de no estar en la pasarela. Bueno, la verdad es que eso es algo que lo estábamos comentando, pero qué bueno también que tengamos este challenge. ¿Qué te parece esta carrera de fondo de estas 100 horas de moda? Bueno, pues me parece una iniciativa muy buena para seguir un poco con el crecimiento que estaba haciendo Miami Fashion Week y bueno, pues para mantenernos a todos los que estábamos un poco pendientes, pues conectados y enterados de cómo están las cosas. Oye, Colate, cuéntanos. ¿Cómo has vivido tú este momento de tener que estar confinado en casa? ¿Cómo lo has pasado? Pues yo he pasado en casa. Bueno, yo la verdad es que estaba en Madrid y cuando vi que la cosa se estaba empezando a complicarme volví corriendo para estar cerca de mi hijo y bueno, lo he pasado en casa con mi hijo y con un perrito que hemos adoptado y la verdad es que, pues quitando todas las cosas malas que han pasado por fuera alrededor, lo que es dentro de casa y lo que hemos vivido nosotros, pues ha estado muy bien. O sea, he disfrutado mucho de estar en casa, de cocinar, de, bueno, lo que hemos intentado hacer un poco todos, ¿no? De mantenernos ocupados y sobre todo con la mente puesta en cosas mejores que ver lo que estaba pasando fuera. Qué bueno que hayáis adoptado un perrito. Me imagino que ya con eso también habréis estado súper entretenidos, ¿no? Sí, 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 Charlie, Charlie, que andaba por aquí, andaba por aquí mordiéndome los pies y la verdad que, bueno, pues estamos muy contentos, especialmente mi hijo que me llevaba dos años detrás, lo único que no está cumpliendo demasiado con el acuerdo porque las seis veces al día lo estoy sacando yo, pero creo que eso es lo que suele pasar en estos casos. Sí, la verdad que sí, te lo digo yo porque también cuando era más pequeño vivía con mis padres, lo del acuerdo ese, bueno, era un poco relativo. Y bueno, realmente nosotros también, Colate, estamos, por supuesto, dándonos cuenta de que todo el mundo, bueno, está cambiando, de que, bueno, realmente esta nueva normalidad a la que vamos a ir va a afectar también a muchas industrias. Como persona también que siempre estás con nosotros en el Miami Fashion Week, ¿cómo crees que va a evolucionar un poquito la moda en este aspecto? Pues creo que la moda va a evolucionar en que a lo mejor va a dejar de moverse tanto, ¿no? Creo que es una industria que está en constante movimiento, pero creo que también demasiado rápido, ¿no? Demasiadas pasarelas, demasiada, no sé cómo decirlo, si ansiedad por la siguiente colección, ¿no? Lo veo todo como un mundo que iba siempre demasiado rápido. Yo trabajé hace muchos años y, digamos, un poco relacionado con el mundo de la moda y es que era todo el rato, no estabas acabando una cosa y estabas empezando otra, ¿no? Y supongo que ahora se va a hacer todo un poco más, pues creo que partiendo un poco de esta idea de hacerlo ligeramente virtual, ¿no? O sea, yo creo que se van a reducir el número de espectáculos o de pasarelas y se va a utilizar un poco más la tecnología actual. Y luego, esto hemos hablado más a nivel moda y a nivel personal, ¿en ti tú crees que, no sé, ha cambiado algo? ¿Has descubierto algo? Hay mucha gente que, bueno, ha descubierto hobbies que no tenía o se ha puesto a hacer cosas, ahora es más creativo. ¿Tú has descubierto algo durante este confinamiento en casa? ¿Ese amor a los animales, al perro? Bueno, lo del perro, yo toda mi vida he tenido perro, no pensaba que iba a volver a tener, pero bueno, la verdad es que como mi hijo me ha convencido y ahora la verdad es que estoy muy contento. ¿Descubrir? Pues no sé, no sé si he descubierto cosas. Yo lo que he hecho es mucha reflexión y mucho, como digo yo, mucho viaje interior en estos días, intentando entender qué mensaje nos estaba transmitiendo la vida y, bueno, pues creo que había que, pues, digamos que quitando todo lo malo que ha ocurrido, creo que también han ocurrido muchas cosas buenas y sí lo veo como un mensaje de la vida para que nos replanteemos las cosas, ¿no? Creo que estábamos yendo demasiado rápido y sin un rumbo demasiado claro y, no sé, pues cosas de la vida que llega supuestamente un pequeño virus y para el mundo o por lo menos lo intenta parar o es la única solución y nos debería hacer a todos reflexionar si realmente lo que queremos es volver a la normalidad, la nueva normalidad o qué es lo que realmente nos ha querido decir esto tan curioso y tan raro que ha pasado. Sí, yo creo que además, digamos, en este challenge que llevamos ya concretamente dos días es algo que se repite, ¿no? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de eso, de que necesitamos a veces parar y que esa nueva normalidad, por supuesto, o por lo menos esperemos que así sea, vaya a ir de una manera un poco más calmada. Volviendo otra vez un poco a la moda, Colate, tú eres presumido, ¿no? Bueno, yo no sé si lo llamaría presumido, pero siempre me ha gustado vestirme. Exacto, sí, sí, me gusta vestirme bien. No sé, siempre me ha gustado el mundo de la moda, pero nunca he sido un hombre de, no sé cómo llamarlo, de tendencia. O sea, creo que soy un poco más de tener mi propio estilo. Pero siempre me ha divertido, me ha gustado, he trabajado, me ha interesado, tengo buenos amigos, he vivido todo desde Miami Fashion Week desde hace 20 años, que fue mi primera vez, 19 exactamente. Y bueno, pues en España siempre iba la pasada de la Cibeles y bueno, pues es algo que siempre me ha gustado y bueno, y me interesa y me gusta, no tengo ni idea, ¿no? Y es una industria bastante curiosa, pero bueno, espero que siga y que sigamos en ella. Hombre, yo creo que sí que tienes idea. No digas eso, hombre, porque al fin y al cabo yo creo que cada uno tiene su propio estilo y vamos, siempre que te hemos visto tanto, bueno, pues en eventos o en fotografías que podemos ver siempre vas bien vestido, o sea que no digas eso que sí. Yo creo que al fin y al cabo no seguir las tendencias no quiere decir que no puedas entender de moda o que puedas tener un gusto estético. Sí, bueno, eso también es verdad y por eso he dicho que yo creo que tengo mi propio estilo. Me suena un poco raro decirlo, ¿no? No, pero es verdad. Pero sí, 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 es verdad y a mí sí que me importa ir bien vestido y bueno, ir bien vestido en la medida de lo posible. No me considero una persona tampoco elegante o por lo menos demasiado elegante. Cuando tengo que serlo lo intento y creo que a veces lo consigo, pero sí me gusta un mínimo de vestir un poco bien, ¿no? O sea, creo que es necesario en muchos casos y creo que por estos lares con un poco de humor digo que tienen mucho que aprender. Bueno, tomamos nota de ello. Realmente en el confinamiento... Por estos lares. En el confinamiento, ¿cómo has vestido? ¿Tú has sido de las personas que has estado un montón más con el pijama y así como en chándal y de cualquier manera? ¿O decías, bueno, a ver, vamos a vestirnos un poco bien? ¿Cómo ha sido en tu caso? Pues en mi caso la verdad es que ha sido mucho de comodidad. O sea, yo soy en casa, siempre voy con una especie de pantalón así un poco... Como de un poco hippie, o sea, desde pequeño siempre he tenido pantalones de tela como de pijama y que me los pongo con una camiseta y creo que ese ha sido mi... Pues un poco mi uniforme oficial. También estoy muy contento porque aquí pues he aprendido a poner lavadoras y a lavar, incluso a panchar, que son cosas que a lo mejor en mi vida anterior en España y todo eso nunca había hecho. Y entonces estoy también muy contento. Es otra de las cosas positivas es que no he tenido que hacerlo tanto estos días, ¿no? O sea, lo de poner... Ahora, por ejemplo, que me iba a poner una camisa y claro, no las tenía planchadas porque aquí tengo que recurrir o lo hago yo, que últimamente no lo hago, o tengo que ir al dry cleaning ese y la verdad es que tampoco he ido. O sea, que en ese aspecto pues he estado un poco vago. Sí que me gusta vestir bien y a la primera ocasión que he tenido y algún día para cenar, porque siempre ceno en la mesa con mi hijo, algún día sí me pongo una camisa y un pantalón. Ahora, por ejemplo, ahora que dices de las camisas, ¿te gusta más arriesgar quizá con algún estampado? ¿Eres más clásico? Cuéntanos un poco qué es lo que más te gusta utilizar. Pues soy bastante clásico y no me gustan mucho los estampados. O sea, en el día a día, ¿no? De repente puedo, o sea, también soy atrevido y de repente para una ocasión especial pues me puedo poner algo. Quizás ya me estoy haciendo un poco mayor, pero de joven sí que era, creo que más atrevido. Pero, ¿qué dices de mayor? Me gustaba ponerme así. Bueno, yo me considero, sí, sí, me considero demasiado joven, pero no sé, cuando salía más y todo eso, sobre todo cuando vivía en España y a lo mejor pues estaba más metido en las cosas sociales y en salir y en divertirse, todas esas cosas, que aquí no lo hago tanto. Aquí la verdad es que vestirse, vestirse, yo me he visto para trabajar, vestirme un poco bien, ¿no? Lo que es, aquí es raro, bueno, Miami precisamente pues no es una ciudad muy elegante, ¿no? Como digo yo, pues hay demasiadas chanclas, ¿no? Me parece a mí. Entonces, no es muy difícil ser el que va mejor vestido a algún sitio y bueno, y creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande y espero que a través de Miami Fashion Week la cosa está mejor un poquito por aquí. Y cuéntanos un poco, cuando era por Madrid, ¿cuál sería un buen look o qué te pondrías para salir un sábado a cenar? Y que tú digas, esta va a ser mi noche, ¿qué te pondrías? Pues es que ahora que cuando me has hecho la pregunta me he acordado de una cosa que parece una tontería, pero claro, te estoy hablando de hace ya muchos años, yo no creo, no sé si tú hubieras nacido, pero me acuerdo, por ejemplo, cuando me puse mi... Me acuerdo, parece una tontería, pero me acuerdo la primera vez que me puse una camisa negra que antes no era nada, pues no sé, no era nada habitual. Estoy hablando de verdad, pues hace, no, no se veía, estoy hablando de hace, bueno, es que me da vergüenza decirlo, pero sí, muchísimo, tanto como para que ponerse, pues es que yo creo que hace casi 30 años y ponerse una camisa negra, pues en su día la verdad es que era un poco fuerte, pero me acuerdo perfectamente del éxito, ¿no? Del éxito que tuvo en muchos aspectos. No, no, desde entonces todos los días con camisa negra, ¿no? Y siempre he sido muy de negro y siempre me ha gustado mucho vestir de negro, sobre todo para salir por la noche y para salir, digamos, por ahí, como decimos nosotros, de fiesta. Qué bueno, genial. Bueno, pues también si alguien nos está escuchando, algún chico, ya le queda claro que la camisa negra funciona. Me alegro. Y cuéntanos tu experiencia por Miami Fashion Week, porque como tú muy bien has dicho, has estado presente en ella 19 años. ¿Cómo has visto la evolución de esta pasarela? Bueno, pues yo tengo una anécdota y eso, en el año 2001 vine por primera vez al Fashion Week y vine un poco como, bueno, pues yo tenía una agencia de comunicación y teníamos bastantes clientes del mundo de la moda y había un cliente que quería dar un poco el salto internacional. Y, bueno, pues vine un poco de productor, representante, manager, un poco de todo. No sabía que también iba a ser de mecenas al final. Y, bueno, vi una Miami Fashion Week, pues un poco, era en la playa, era, bueno, pues acostumbrado un poco a los shows que había estado en Madrid, sobre todo en París. Y, bueno, la verdad es que me pareció un poco, venga, lo voy a decir cutre, ¿no? Pero creo que en los últimos años, desde que estaba bajo la nueva dirección, pues creo que ha tenido una evolución impresionante y, bueno, creo que se ha convertido en la segunda pasarela más importante de Estados Unidos. Pero sí que me ha, o sea, la verdad es que me ilusionaba y me emocionaba mucho entrar en la pasarela en Miami y ver la rapidísima evolución y cómo se convirtió de la noche a la mañana en una pasarela tan importante a nivel internacional, pero tan importante también a nivel, pues, logístico interno, ¿no? Que yo me fijo mucho en esas cosas y la verdad es que habéis hecho un excelente trabajo todos y es un orgullo, sobre todo, también de tener su, evidentemente, su parte española, ¿no? Que siempre, para estas cosas, pues siempre te da un poquito más de emoción. Así es, pues qué bueno que hayas visto esa evolución, la verdad que nos alegramos muchísimo y para nosotros también siempre, bueno, es un honor poder tenerte ahí. Cuéntanos también qué es vivir en Miami, ¿cómo es Miami? Porque ahora también esto de que no se pueda salir tanto a la calle y a veces casi como que se nos olvida también, ¿cómo es? Bueno, pues también tengo una frase que no sé si la debería decir, pero la voy a decir, pero es una frase como la que defino yo a Miami y que a la gente le gusta mucho. Y Miami es una maravillosa ciudad de mierda. Es una maravillosa ciudad, con perdón, ¿eh? Sí, con perdón, con perdón, pero bueno, luego la gente, la gente, cuando se lo digo, cuando acaban de llegar aquí y la gente que viene a vivir aquí y todo esto, luego siempre me vuelve y me recuerda que les dije esa frase porque lo entienden, ¿no? Es una ciudad maravillosa, es una ciudad que está construida en la naturaleza, es una ciudad que está, pues, con el mar en todas partes, tiene el aire más puro, probablemente la ciudad con el aire más puro del mundo y tiene cosas impresionantes, una arquitectura, un desarrollo, pues, no sé, urbanístico impresionante en los últimos años, tiene muchas cosas, pero realmente la imagen que tenemos desde fuera es que estamos aquí todo el día en una hamaca en la playa, ¿no? Y que cuando salimos de la hamaca le empujamos un poquito así a la palmera y nos cambian billetes de 100 dólares para vivir. Es una ciudad muy difícil, es muy difícil sacar adelante proyectos, es otro de los grandes valores y que valoro mucho del Miami Fashion Week. He visto, yo llevo ya aquí 15 años y he visto de todo, ¿no? Pero sobre todo he visto la gran dificultad que es, pues, sacar adelante proyectos, ¿no? Todos los que llegamos aquí creemos que nos vamos a comer el mundo, mucho los españoles que somos, digamos, aquí diciendo, guau, esto porque la verdad es que parece pan comido, pero luego es una ciudad, aunque tiene una mezcla así de, no es ni muy americana ni tiene una mezcla de culturas, sobre todo de culturas latinas, que supuestamente creemos que sería algo bueno, pero que luego creo que incluso dificulta todavía más las cosas. Entonces es un crisol ahí de cosas, de mezclas y de todo, pero bueno, es una ciudad maravillosa también y a mí después de 15 años me está empezando a gustar mucho. Bueno, pues eso es lo importante. Nos quedamos también con esa parte de maravillosa, de que te guste y sobre todo de que puedas estar y puedas disfrutarla día a día. Tú, por lo demás, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras a nivel? Comentabas también de proyectos. Tú siempre, obviamente, eres un hombre empresario, has tenido agencias de comunicación. ¿Cómo estás tú en este momento ahora con todo esto del COVID? ¿Es algo que sí que te ha afectado o no te ha afectado? Bueno, esto me ha afectado a muchos trabajos que tenía pendientes, sobre todo en España. En España tenía más cosas, porque el año pasado estuve ahí en un programa muy popular en España y me salieron muchas oportunidades y la verdad es que estaba muy contento porque he hecho mucho de menos España y me estaba obligando a ir bastante. Y bueno, pues se me ha cancelado todo, ¿no? Pero, bueno, me considero muy afortunado. Entonces, aquí ya me he puesto a trabajar en otros proyectos. Un poco, bueno, ahora estoy trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora, pero he visto que en estos tiempos de dificultades la logística es muy importante y estoy colaborando con unos amigos. Hemos montado una filial americana de una compañía chilena de transportes y, bueno, pues son transportes de camiones y vamos llevando mercancía por de un lado al otro por todo Estados Unidos. Y, bueno, cuando puedo hacer algún tipo de colaboración o, bueno, especialmente lo que quiero es volver a Univision, a mi casa, que nos están aquí apoyando en esta iniciativa y espero pronto volver. Y siempre tengo proyectitos en los que estoy metido, pero yo realmente vivo en Miami por mi hijo, ¿no? Y es mi principal ocupación porque ya que vivo aquí por él, lo que hago es que cuando está conmigo, pues paso todo el rato con él. Y la verdad es que me considero un privilegiado por poder hacerlo y lo que busco siempre son proyectos que me permitan disfrutar de ese tiempo que tengo con él, que por suerte es la mitad de... O sea, es el 50% del tiempo, entonces siempre voy eligiendo proyectos que me permitan el 50% que estoy con mi hijo ocuparme de él todo el rato porque no me gustaría estar trabajando para pagar a alguien que lo haga. Así es. Bueno, pues la verdad yo creo que al fin y al cabo poder, que puedas estar con tu hijo, que puedas disfrutar de esos momentos, eso es algo que es súper importante y que siempre te vas a llevar y que él siempre te va a agradecer. Eso tenlo por cuenta porque aunque realmente ahora mismo, bueno, pues todavía sea un niño, los niños son muy inteligentes y siempre están al tanto de todo y recuerdan. Así que todo lo que haces por él estoy segurísima que lo agradecerá muchísimo. Colate, nos ha encantado que nos hayas podido regalar estos minutos, que hayamos podido compartir contigo, conocerte un poco más y ya sabes que formas parte de esta familia de Miami Fashion Week, así que esperamos que, bueno, que al año que viene sí que pueda ser de una manera física y que volvamos a retomar todos esos desfiles y el apoyo a esta industria. Bueno, pues espero, mucha suerte y espero que el año que viene ya tengamos otra vez este gran espectáculo de la moda y uno de los grandes espectáculos sociales y que hay aquí en Miami y bueno, pues espero estar ahí sentado en la pasarela o donde sea, pero sobre todo estar ahí como he estado todos los años. En front row o no estoy hablando con alguien ahí, ponme de modelo que yo me atrevo con todo. También. Pero bueno, espero que todo vaya muy bien para todo. Yo me atrevo, yo soy muy tímido, pero me atrevo con todo y me gusta hacer cosas distintas. Así que mucha suerte, muchísimas gracias por contar conmigo y espero que vaya todo muy bien y que esto, que la gente lo disfrute y que un año pasa volando y nos vemos enseguida en la pasarela. Así es, muchísimas gracias Colate, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.